¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre padeciendo ese instante extraño Seguiré en mi mundo, te estaré esperando Un minuto eterno, un segundo largo Sin más salida que ocultar Que el sentimiento Sin más razón que liberar Que el sentimiento Compartí mi libertad Sin dar opción a acosticar Convertí la ostentación En fuego amigo y me quemo Poli intransigente Poder tolerante Poli intransigente Traje de elegante Solo viendo amanecer En tierra seca provoque Después del diluvio Cruzar ese charco Siempre padeciendo Ese instante extraño Seguiré en mi mundo Te estaré esperando Un minuto eterno, un segundo largo Sin más salida que ocultar Que el sentimiento Sin más razón que liberar Que el sentimiento Como Compartí mi libertad Sin dar opción a acosticar Convertí la ostentación En fuego amigo y me quemo Un, dos, tres, cuatro No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.